Lágrimas enteras, todas son muy claras, cósmicas verdades que viven sin ruidos, árbol de la esperanza, manténme firme. Lágrimas enteras, todas son muy claras, cósmicas verdades que viven sin ruidos, árbol de la esperanza, manténme firme. Yo solía pensar que era la persona más extraña del mundo, pero luego pensé, hay mucha gente así en el mundo, tiene que haber alguien como yo, que se sienta bizarra y dañada de la misma forma en que yo me siento. Me la imagino, y imagino que ella también debe estar por ahí pensando en mí. Bueno, yo espero que si tú estás por ahí y lees esto, sepas que sí, es verdad, yo estoy aquí, soy tan extraña como tú. Han pasado 34 años desde que viví esta amistad mágica y cada vez que la recuerdo se aviva y se acrecienta más y más dentro de mis mundos. Sabía que el campo de batalla del sufrimiento se reflejaba en mis ojos. Desde entonces empecé a mirar directamente al lente, sin parpadear, sin sonreír, desherida a mostrar que sería una buena luchadora hasta el final. Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. La muerte baila alrededor de mí por las noches. La muerte baila alrededor de mí por las noches. Pero todas las cosas que siento y pienso las resuelvo, como todas las mujeres, con lo oral y oral. La muerte baila alrededor de mí por las noches. La muerte baila alrededor de mí por las noches. ¡Gracias! 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 Y porque soy el motivo que yo conozco mejor. No pecho de sueños, no pecho de mi propia realidad. Mis pinturas portan en ella el mensaje de la sufrencia. Todo el contrario, el sol y el lunes, los pies y la furia. ¿Qué devendría yo sin el absurdo y el fugaz? Me faltará de la voluntad para encontrar el entusiasmo de pintar o de hacer n'importe qué otro. ¿Quién podría creer que la taja es la vida, aunque sin odio? ¿Quién podría creer que la taja es la vida, aunque sin odio? ¿Quién podría creer que la taja es la vida, aunque sin odio? Gracias por ver el video. Yo creo que sea la última, la última foto que tengo con él. Mi abuelo se fue hace un par de años, aunque hoy, a cada vez que va al teatro, me acuerdo de él. Es como si estuviera ahí, sentado a mi lado. Esa era una de las mil poses que hacía para sacar fotos. Estoy en el coche de mi padre, en la hacienda de mis abuelos, donde pasé los mejores momentos de mi infancia. A mí me encantaban los caballos. En la verdad, cuando niñas, me creí que ese sonido venía de la boca. Fue cuando descubrí que no. Carnaval fue un buen momento para nosotros. Vaya que risa. Recuerdo que llegué a casa y que tenía una palabra para describirla, vanidad. La palabra se fue con el tiempo. Se ha perdido en los rincones del pasado. Por si acaso la encuentre, dile que vuelva, por favor. La he hecho muchísimo de menos. Partir lo que te gusta, cómo le gusta y dónde te gusta. Moving from New York to Chicago. Mi primer apartment. Mi primer love. O más ahí, en el escenario. Hay que aprovechar la suerte. Yo desaparezco para amarlos. Puedo dejar a todo para contemplar esos momentos. Una señal de la vena portuguesa de la familia. Me gusta muchísimo. El frequillo, las chanclas. Mira qué preciosa. It was my last year doing that. I could barely believe it. Little I knew. En la foto hay mucho pelo, mucha ropa, poca sonrisa y malos recuerdos. La última foto que tengo con él. I love this picture. I love this picture. I love this picture. I love this picture. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.